¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos un miércoles en más a su televisión comarcal, a comarcal la televisión donde vamos a analizar durante los próximos minutos cuestiones importantes que nos deja la actualidad tanto a nivel nacional e internacional también en la comarca del valle del guadalentín. Una jornada en la que tenemos que analizar diferentes cuestiones como les decimos importantes que nos está dejando la última hora a nivel nacional con el presidente del partido popular del Lorca con Fulgencio Gil. Fulgencio Gil, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, es un placer como siempre acompañaros aquí en el plato de Comarcal Televisión. El placer es nuestro ya prácticamente también en clave de elecciones, esas elecciones que tenemos en mayo de 2023, pero antes vamos a hablar de algunas cuestiones importantes que llevan dentro de su programa, cuáles son las líneas importantes que llevan para ese próximo año 2023, cómo ha visto este año 2022, pero la actualidad manda y nos tenemos que centrar en estos acontecimientos de última hora que nos ha dejado el Tribunal Constitucional con esa paralización de esa reforma que quería realizar el presidente Pedro Sánchez. Bueno, pues José Ángel, yo creo que esta es la consecuencia de tener gobiernos inestables y de malos gestores, que además se están comportando con una deslealtad enorme a nuestro sistema de convivencia y al propio sistema democrático en España. Y yo, si algo he podido comprobar en este tiempo, es que el PSOE, que es el origen de todos los problemas, junto con sus socios independentistas, con los filoterroristas, etcétera, pero que este PSOE es el mismo en toda España. Yo no aprecio ninguna diferencia cuando se debaten o se afectan a todos los españoles. Hace poco, en el pleno de Lorca, el Partido Popular trajo una moción para evitar, tratar de evitar que se llevara a cabo la derogación del delito de sedición y también la rebaja de penas del delito de malversación, que se va a votar en cuestión de horas definitivamente en el Congreso. Y el PSOE de Lorca, los señores del PSOE de Lorca, votaron exactamente lo mismo, votaron en contra, lo mismo que hubieran votado en Madrid. Aquí tenemos una diputada del Partido Socialista, una lorquina, que está votando y respaldando todos los disparates del señor Sánchez y el señor Mateo. No dice absolutamente nada al respecto ni hace nada al respecto. Nos encontramos también que se va a cerrar en poco tiempo el trasvase de ajosegura. Está movilizado nuestros regantes, nuestros agricultores, nuestros ganaderos y aquí los señores del PSOE hablan con la boca pequeña, pero no acuden, el actual alcalde no acude, por ejemplo, a la Asamblea de la Comunidad de Regantes de Lorca, tampoco acude a las concentraciones que hacen los regantes delante de la delegación del Gobierno, para no incomodar al Gobierno de su jefe Pedro Sánchez o al señor delegado del Gobierno y esto es lo que tenemos. Entonces, yo estoy convencido de que el año 2023 tiene que ser un año de cambio. En el año 2023, en esas primeras elecciones que tenemos, las municipales y autonómicas, en el mes de mayo, no se trata del Gobierno de Lorca ni del Gobierno de la Comunidad Autónoma, ni se trata de España. Nos jugamos todo, nos jugamos el futuro de España en esas elecciones, porque esto yo creo que todo el mundo está de acuerdo, que esto ya no hay quien lo aguante. Nos encontramos con un ataque permanente al sistema democrático, a la independencia de los jueces, al propio Poder Judicial. Nos encontramos con que, por primera vez en la historia, un Gobierno legisla y suelta violadores a la calle. Se han producido ya más de 100 rebajas de condenas de violadores, de acosadores y de abusadores sexuales y aquí nadie ha pedido perdón, ni nadie ha dimitido, ni nadie está dispuesto a poner solución a esto desde el Gobierno de España. Nos encontramos que ya lo están diciendo, que probablemente en 2023 vamos a ver los españoles un nuevo referéndum de independencia en Cataluña, que están dando los pasos para llegar a eso, que tenemos que los delincuentes independentistas están marcando la agenda política en España y la agenda política del presidente del Gobierno y del Gobierno de España. Pues fíjate si nos jugamos en esas primeras elecciones, porque si en mayo de 2023, en esas elecciones autonómicas y municipales, los españoles le decimos que no al PSOE, a sus socios y a estas políticas, comenzará realmente el cambio político en España. Fíjate si nos jugamos y si es importante. Y en esa misma línea en la que va, no sé si ustedes consideran que todas las decisiones o todo este ruido que se está generando a nivel de nación, a nivel de Madrid, puede reflejarse luego en esas municipales de aquí del año 2023. Algunos varones socialistas ya incluso están levantando la voz en contra de Pedro Sánchez. ¿Cree usted que esas decisiones sí que pueden afectar muy mucho a lo que luego puede suceder en territorios como la región de Murcia y como el municipio de Lorca? Yo no tengo la menor duda, José Ángel, porque al final son las mismas siglas, son las mismas caras y son las mismas políticas. No hay diferencia entre los señores del PSOE de Lorca con los señores del PSOE de la región de Murcia o los señores del PSOE a nivel nacional. No necesitamos una política de gestión, una política seria, una política de cercanía y sobre todo lo que tenemos que hacer es, también desde la política local y yo lo hago aquí, tenemos que hacer un llamamiento y yo hago un llamamiento al votante moderado, incluso al votante socialdemócrata que no se reconoce en este PSOE, que no se reconoce en estas políticas que ponen en riesgo la convivencia y el futuro del sistema democrático en España para que voten por opciones de gobierno serias, responsables y moderadas, como es la que encarna ahora mismo el Partido Popular en nuestro municipio, en la región de Murcia y también, por supuesto, a nivel nacional. Lo hemos visto, por ejemplo, con claridad en Andalucía, una región que era tradicionalmente socialista y que ha votado masivamente al Partido Popular porque la gente necesita seguridad, necesita responsabilidad, necesita certidumbre, serenidad y tranquilidad y eso ahora mismo lo da una opción sólida, seria y moderada como es la del Partido Popular y yo estoy seguro que va a influenciar muchísimo en el voto a todos los niveles y así lo arrojan, por ejemplo, los sondeos y las encuestas de las que disponemos nosotros y que hemos tenido ocasión de hablar en estos días. Yo estoy seguro de que va a ser el 2023, el año que lo cambie todo, políticamente en España y que habrá un horizonte de esperanza y un horizonte de confianza para todos los españoles y especialmente en lo que a mí me importa a los lorquinos. Hace unos días se hacía incluso oficial una de esas encuestas, los números que arrojaban una de esas encuestas en las que les daban 12 concejales al Partido Popular, 9 a PSOE, 2 a Vox y 2 a Izquierda Unida. Chocan un poco con las sensaciones que tiene también el Partido Socialista, que indicaban que también tenían buenas sensaciones y que según las encuestas también le habían dado números como para poder gobernar y de forma solitaria. Bueno, yo no sé al Partido Socialista quien le ha hecho las encuestas que dicen tener y por otra parte el actual alcalde el otro día no hizo referencia a ningún dato concreto, dijo que aspiran o que creen que van a tener una mayoría algada. Yo creo que las encuestas probablemente se las hace el señor Tezano porque desde luego si le han hecho una encuesta seria pues evidentemente tiene la misma encuesta que tenemos nosotros. Nosotros tenemos dos encuestas, una encargada por el Partido Popular de Lorca a una agencia prestigiosa de ámbito regional y también pues luego he tenido conocimiento de la asistencia de otra encuesta realizada por una agencia muy importante y muy seria a nivel nacional de la que dispone nuestro partido y que dan efectivamente ese resultado que tú dices nos aproxima al Partido Popular a la mayoría absoluta con esa horquilla de 12 concejales, 9 al Partido Socialista y Vox e Izquierda Unida que mantendría su representación actual y esa crónica de una muerte anunciada que todos conocíamos ya que es la desaparición total de ciudadanos tanto en el ámbito de la política local como en otros ámbitos. ¿Inercia nacional quizás para la formación naranja? Bueno, yo creo, sí, yo creo que hay una inercia nacional para la formación naranja pues y a nivel local pues las decisiones que ha tomado Ciudadanos a nivel local en cuanto a la conformación del propio gobierno local que necesitó el apoyo externo también de Izquierda Unida y de la propia gestión que yo creo que está haciendo el señor de Ciudadanos estos años pues yo creo que apuntan a su desaparición en el ámbito de la política local como está sucediendo a nivel regional y a nivel nacional, evidentemente. Dentro del trabajo que está desarrollando en su formación el Partido Popular en Lorca se está trabajando mucho, se está sobre todo poniendo encima de la mesa uno de los problemas importantes para los lorquinos como en la seguridad han venido denunciando en las últimas semanas y en los últimos meses el incremento de hechos delictivos que se están produciendo no solo en el municipio sino también en la comarca. Sí, bueno, efectivamente la seguridad es una de las principales preocupaciones que tienen los lorquinos tenemos datos muy fiables al respecto y como mencionaba hace pocas horas en una rueda de prensa haciendo una valoración del año es evidente que la seguridad ciudadana en Lorca ha sufrido un deterioro brutal lo arrojan todos los datos que ofrece el Ministerio del Interior en los próximos días daremos más datos al respecto y lo que comentaba, yo no quiero decir que Lorca se haya convertido en la ciudad más insegura de España, probablemente no lo es ahora ciudades más inseguras pero que éramos hace tres años y medio una de las ciudades más seguras de España contrastado con los datos y actualmente ni de lejos somos una de las ciudades más seguras de España sino que estamos ya en una situación clara de riego de convertir en una ciudad muy insegura, eso lo arrojan absolutamente todos los datos es la percepción que tienen los ciudadanos que están denunciando permanentemente la situación de inseguridad personas, sobre todo mujeres mayores que nos dicen que les da miedo salir por la noche familias que nos apuntan a que no les gusta que sus hijos estén solos por Lorca por la noche porque hay una sensación clara de inseguridad y se están cometiendo hechos delictivos de una manera prácticamente permanente ayer visitábamos el barrio de San Pedro a una vecina joven a un matrimonio joven a Mónica que nos decía que en el balcón de su casa que está relativamente a poca altura de la calle le han robado el carrito del niño le han robado los muebles que tenía allí para sentarse incluso le han robado las luces de Navidad una vecina de Tercia que nos decían que en el último mes han entrado tres veces en su casa esto no puede ser esto José Ángel no puede ser el gobierno local tiene que primero ser reivindicativo con el delegado del gobierno para que se incrementen las plantillas de la policía local y de la guardia civil y luego tiene que lógicamente actuar desde nuestras posibilidades que es con la policía local que se cambió el modelo de despliegue que tenía el Partido Popular de una policía desplegada en pedanía en los barrios de cercanía y han hecho una reestructuración que ha supuesto una mayor inseguridad en nuestro municipio pese al esfuerzo que hacen la plantilla de la policía local y le extendimos la mano con un pacto local por la seguridad para contratar más policías para invertir más en seguridad y rechazaron esa mano tendida pues allá ellos esto lo cambiarán también los lorquinos lógicamente en el mes de mayo ustedes solicitan sobre todo más presencia también policial en pedanías bueno es que se ha retirado totalmente aunque digan que no que dicen que no pero la realidad es que se ha retirado significativamente la policía local de las pedanías ya no están operativos al nivel que estaban antes los grupos que teníamos de seguridad donde había un mando de la policía local con el alcalde pedáneo con los presidentes de las asociaciones de vecinos todo eso ha decaído y los propios vecinos nos dicen que hay una merma considerable de la presencia de policial en las pedanías y por lo tanto pues aumenta la tasa de delitos si es que es lógico hablando de pedanías ¿qué inversiones o cuáles son algunas de las líneas importantes que quieren trabajar también en las pedanías del municipio? bueno las pedanías han sufrido un abandono total en estos cuatro años hay otro dato contrastado y los vecinos de las pedanías lo dicen permanentemente y lo arrojan también los datos que tenemos nosotros se han dedicado se han concentrado en las zonas más urbanas las pocas actuaciones que han hecho y donde además esas actuaciones son las que ya puso en marcha en su día el Partido Popular para la recuperación del casco urbano después de los terremotos están terminando de ejecutar a drancas y barrancas los proyectos y las obras que dejó el Partido Popular como es por ejemplo el tramo 3 de la Ronda Central la rehabilitación de los últimos barrios que quedan la propia recuperación o rehabilitación de la Plaza de Toros que también va va muy lenta va tremendamente lenta y a mí me preocupa personalmente pero es que en las pedanías no se ha invertido absolutamente nada las pedanías van a necesitar en los próximos años y va a venir de la mano de nuestro gobierno y de nuestro partido un plan de rescate hay que poner encima de la mesa 4 o 5 millones de euros que van a necesitar las pedanías con un plan inmediato de rescate y sobre todo recuperar la cercanía con ellas hay que reunirse con las asociaciones de vecinos hay que reunirse con los vecinos para ver qué necesidades tienen para tomarles el pulso y sobre todo se necesita dinero encima de la mesa para invertir en las pedanías que ellos no lo han puesto en materia de limpieza también han venido reclamando durante las últimas semanas también un mayor trabajo una mayor intensificación sobre algunas zonas del municipio y sobre todo la renovación también de lo que es la flota de Limusa bueno es totalmente dramática la situación que vive la empresa municipal de limpieza la situación que vive Limusa lo hemos denunciado en muchísimas ocasiones tenemos un director que es un trabajador de la empresa y una plantilla de más de 220 trabajadores que lógicamente ellos trabajan tanto el director como la plantilla trabajan con las decisiones y con los recursos que toman y que adoptan la dirección política de la empresa que nosotras que el señor Mateos y el señor Morales el señor Mateos del PSOE y el señor Morales de Ciudadanos que son los dos encargados de gestionar la empresa uno como alcalde y presidente del consejo de administración y el otro como concejal delegado cuando no se toma interés en la empresa cuando no se adopta ningún tipo de decisión ni se le dota de recursos a la dirección de la empresa y a los trabajadores pues evidentemente es un castillo de Naive que se viene abajo y hay una situación de absoluta desesperación por parte de los trabajadores y una merma terrorífica de la calidad del servicio que desde esa empresa se presta a los ciudadanos es la imagen de la ciudad lo primero que ve la gente cuando entra a una ciudad un visitante un turista una persona que viene a ver Lorca a comprar o a comer o a pasar su tiempo libre en Lorca es cuál es el estado de limpieza y de mantenimiento del municipio y eso está ahora mismo muy muy mal lo dice todo el mundo lo podemos ver cuando paseamos por la calle habrá que hacer un cambio radical y en nuestro caso es muy sencillo José Ángeles recuperar un modelo de éxito que era el modelo de gestión que tenía el Partido Popular una empresa que daba beneficios que podía invertir en contratar más trabajadores que podía invertir en mejor y más maquinaria y un modelo que funcionaba incluso en el centro de gestión de residuos que es un auténtico caos mostrábamos fotografías de cantidades ingentes de cartón y de papel que están ahí pendientes de tratamiento esto no puede esto no puede continuar así ni un minuto más José Ángel nos lo jugamos todos nos jugamos el futuro de Lorca y de nuestro municipio como un municipio potente dinámico y atractivo lógicamente en infraestructuras en transportes hace unos días se ha inaugurado ha llegado ha sido la llegada del AVE a la región de Murcia a la capital de Murcia ustedes desde el Partido Popular Fernando López Miras y desde el Partido Popular se reivindica y se ha solicitado el que no solo se llegue hasta Murcia sino que rápidamente ya se pongan a trabajar llegada hacia Lorca y también hacia Cartagena ustedes de hecho han solicitado que en el momento en el que el AVE pueda llegar a San Diego ya empiece a hacerse uso comercial de ese medio Bueno, esta es una cuestión que lógicamente nos preocupa muchísimo ya tenemos la alta velocidad en el municipio de Murcia en la capital de nuestra región donde bueno pues estamos viendo estos días en entrevistas que hacen los medios de comunicación a los usuarios que hay un cierto descontento pues por el número de frecuencias y porque hay algunas frecuencias que tardan tres horas y media hemos visto ya algunos retrasos pero bueno yo confío en que estas cuestiones se vayan resolviendo es una línea nueva un servicio nuevo que está pues prácticamente en pruebas todavía pero es evidente que yo ya también desde Lorca quiero reclamar para todos aquellos lorquinos que queramos desplazarnos a Murcia a coger la alta velocidad para ir a Madrid pues que se incrementen las frecuencias sobre todo aquellas frecuencias que tienen menos paradas y que tardan menos en llegar a Madrid pero evidentemente hay una cuestión que también nos preocupa y es la llegada de la alta velocidad a nuestros municipios se está construyendo ese tramo Murcia Totana Totana Lorca nosotros lo que hemos pedido y vamos a llevar al Pleno del Ayuntamiento una moción que yo espero que obtenga el respaldo de todos los grupos políticos para que en cuanto esté finalizada esa línea y ya tengamos el final de línea en la estación de San Diego no solamente haya una conexión con cercanías con Murcia sino que directamente se establezca un servicio de alta velocidad directo desde Lorca a Madrid con las paradas que sean necesarias pues lógicamente me imagino que tendrá que parar en la capital y en alguna estación más pero que ya dispongamos de la alta velocidad desde Lorca a Madrid y que no dependamos de que luego se haga el soterramiento y la conexión con Andalucía porque está muy bien que tengamos cercanías a Murcia y luego haya que cambiar de tren pero hombre yo creo que hay que aprovechar esa línea directa de alta velocidad para ya tener un servicio directo desde Lorca a Madrid porque evidentemente va a suponer también un antes y un después para el desarrollo económico turístico social y cultural de nuestros municipios y tenemos que aprovechar estas oportunidades esto no va a pasar mañana por desgracia van a pasar unos años probablemente no va a estar terminada esa línea pues hasta el año 2024 o 2025 pero hombre cuanto antes tengamos ese servicio mejor Hablaba anteriormente también de agua hablaba también de la situación de los agricultores y sobre todo de esas decisiones que se han tomado en las últimas semanas en la mesa nacional del agua ustedes contundentemente denunciaron los ajustes que se habían realizado que se habían aprobado y que afectan directamente a los regantes de la comarca del Guadalentín concretamente también a los de Lorca bueno yo creo que el trasvase Tajo Segura vive sus horas más bajas y sus horas más dramáticas lo que parecía una amenaza una posibilidad oscura ya ha sucedido José Ángel ya es una realidad que se están recortando las aportaciones de agua los recursos hídricos que nos vienen desde la cabecera del Tajo a través del trasvase Tajo Segura este es el paso previo a la supresión total a la eliminación del trasvase esto es una realidad y viene de la mano del Partido Socialista Obrero Español y viene de la mano del PSOE que ha tomado esta decisión en Madrid respaldada por el PSOE en Castilla-La Mancha y con el silencio cómplice o con la boca pequeña del actual alcalde socialista de nuestro municipio y del delegado del gobierno o el señor que dirige el PSOE en la región de Murcia que dicen que sí que hay que mantener el trasvase pero luego no acuden a una asamblea de la comunidad de Regantes donde se va a hablar principalmente de esta cuestión y donde era aterrador que yo estuve el sábado en esa asamblea y donde era aterrador ver las previsiones que las ponían allí en un cuadro las previsiones de aportaciones de agua que tiene la comunidad de Regantes y trasvase un interrogante en rojo muy grande porque no se sabe qué agua va a venir ya del trasvase hay una reducción ya del 50% y yo me pregunto cuidado que del trasvase comemos porque lo necesitan nuestro sector agroalimentario pero también bebemos bebemos los ciudadanos claro cuando se suprima el trasvase ¿qué vamos a beber? ¿con qué vamos a regar? ¿con el agua desalada a unos precios desorbitados y de muchísima peor calidad porque aquí el agua desalada a día de hoy es un complemento se necesita ese agua para mezclarla con el agua que hay en el trasvase pero con ese agua solamente con ese agua no se puede regar y luego aparte tenemos como decía el otro día en la comunidad regante tenemos la desaladora de Torrevieja que produce agua pero no se puede traer porque no existen las infraestructuras para traer ese agua aquí esto es un despropósito esto es esto enlaza con lo que hablamos al principio del deterioro de nuestra calidad democrática porque el agua no es del señor de Madrid ni del señor de Castilla-La Mancha no es del señor Sánchez ni del señor Paje ni del señor Mateo el agua es de todos los españoles y no puede perpetuarse aquí una España húmeda y una España seca necesitamos agua y que siga llegando agua esto es un principio elemental estamos ya a la entrada de 2023 nos quedan prácticamente unos días una semana prácticamente cuáles son los asuntos importantes esos asuntos marcados en rojo que tiene la formación popular en Lorca bueno nosotros queremos que 2023 alumbre un gobierno serio un gobierno de gestión y un gobierno cercano en nuestro municipio y sobre todo un gobierno que pueda empezar a resolver como te decía antes los graves problemas que tiene España entera con el Partido Socialista y con sus socios aquí en Lorca también por lo tanto nos vamos a dedicar a hacer lo que hemos hecho a seguir trabajando de la mano de los lorquinos y con los lorquinos escuchando sus propuestas atendiendo sus necesidades y recogiendo sus proyectos que son los nuestros y vamos a seguir trabajando evidentemente para que haya un cambio radical de gobierno en nuestro municipio en mayo de 2023 y Lorca pueda tener un gobierno fuerte un gobierno con una mayoría sólida que no tenga que depender de nadie porque así es como se puede aplicar un programa y como se puede dar estabilidad confianza y seguridad a los lorquinos que creo yo que es nuestro máximo objetivo un asunto que también quería tratar de hecho esta misma mañana ustedes han hecho referencia porque han exigido el desbloqueo inmediato de la comisión de urbanismo en la que el actual alcalde de la ciudad José Mateos tiene que explicarlo de la condena judicial de los 750.000 euros por el convenio urbanístico ¿cómo es esa situación de los convenios urbanísticos? Bueno la situación de los convenios urbanísticos es que se abrió ahí todos estos convenios urbanísticos que como todos los lorquinos saben provienen del año 2005 algunos de la época cuando gobernaba el PSOE en nuestro municipio había unos que eran los convenios que eran en suelo inadecuado para el desarrollo urbanístico los convenios de SIDU que se firmaron al margen del plan general y otros convenios de planeamiento todos los lorquinos sabemos que hemos tenido que devolver 18 millones de euros debido a las demandas de los promotores porque llevaban la famosa cláusula trampa que decía que si en dos años creo recordar o en tres años no me acuerdo no se había desarrollado completamente el convenio pues había que devolver el dinero pero claro es que esta sentencia concreta es la que hace referencia de un convenio de planeamiento si se confirmara por desgracia que también los promotores o los propietarios ganan este tipo las reclamaciones por este tipo de convenios abriríamos ya se abriría el abismo porque ya estamos hablando de que se firmaron más de 80 convenios que se incluyeron luego en el plan general nosotros lo que hemos exigido es que se convoque a la comisión general perdón a la comisión municipal correspondiente para que nos informen de cuál es la situación jurídica y económica de estos convenios pero pasan las semanas pasan casi los meses y aquí nadie convoca a nadie lo cual me parece grave porque estos señores del PSOE y sus socios que eran los adalides de la transparencia pues de transparencia muy poca José Ángel pero bueno tendrán que convocarla porque lo vamos a seguir exigiendo porque es su obligación y tendrán que dar muchísimas explicaciones Fulgencio Gil presidente del Partido Popular por favor del Partido Popular en Lorca muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche por analizar cuáles son los asuntos a los que se va a trabajar en el año 2023 por parte de su formación y que tenga una feliz fiesta y una feliz Navidad yo lo que te deseo una feliz Navidad José Ángel también lógicamente a todos nuestros oyentes a todos los lorquinos una feliz Navidad y un próspero año nuevo que lo pasen en compañía de los seres queridos que es lo más importante que visiten los Belénes de Lorca que compren en Lorca que coman en Lorca que consuman en Lorca que es muy importante para todos y yo me va a permitir un deseo muy especial para ti y para mí que en 2023 podamos seguir corriendo mucho los dos juntos ojalá que así sea y estaremos en muchas líneas de salida efectivamente muchísimas gracias Fulgencio gracias por estar con nosotros Fulgencio Gil ha sido el protagonista esta noche aquí en el vértice con el que hemos analizado situaciones temas importantes que nos deja la comarca del Valle del Guarentín algunos de estas cuestiones algunos de esos asuntos van a ser analizados por nuestros contertulios los habituales compañeros que ya están a punto de entrar a este plató nada más después de esta pequeña pausa publicitaria la comarca del Valle la comarca del Valle